El top que les traigo hoy los va a volver locos, literal. En mis recomendaciones del día decidí poner puras películas que tienen que ver con cuestiones psiquiátricas y thrillers psicológicos. Gente acá medio inestable. Así que pela el ojo porque te va a quedar cuadrado. Bienvenidos a este nuevo sin spoilers que está muy locochón. La verdad es que me encantan este tipo de tramas, no sé por qué, pero me genera como mucha intriga y adrenalina. Vamos con la primera recomendación que es La Joya de Joyas. La Isla Siniestra. Esta pinche chulada está dirigida por Martínez Corsese y protagonizada por Papileo DiCaprio. Ahí nomás para que se den una idea. Todo se remonta al año 1954 cuando el agente Teddy Daniels y su compañero Check Owl son enviados a un hospital psiquiátrico en donde están internados criminales muy peligrosos en la isla llamada Shutter Island. ¿A qué van? Pues resulta que la paciente Rachel Solando, quien por cierto es una asesina, ha desaparecido misteriosamente, pero aquí la incógnita es cómo pudo salir de una celda cerrada desde el exterior. Los agentes tendrán que desmenuzar con mucho cuidado si se trata de una obra incoherente de una enferma mental o de un criptograma que guarda un mensaje oculto. La cosa se pone chida cuando empiezan a descubrir que ese hospital esconde algo más peligroso que sus pacientes y tienen unos plot twists buenazos que no te vas a querer perder. One Flew Over The Cuckoo's Nest. Un clásico que no se pueden perder. A mí me encanta. Me hace reír, llorar y enojar. Jack Nicholson le da vida a Randall P. Murphy, un hombre de espíritu libre con mucha gasolina recorriéndole las venas y una boca que, según mi abuelita, debería de ser lavada varias veces con jabón. Se ganó en la vida estafando y atracando gente hasta que un día lo atrapa la policía y en lugar de ir a la cárcel es ingresado en un psiquiátrico. Ahí encuentra un ambiente hostil y espantoso dominado por la enfermera Ratched. Los pacientes no tienen libertad ni tiempo para ser felices. Con la llegada de Randall se arma toda una revolución en el centro y, obvio, su conducta propensa al desorden lo lleva a tener muchos, muchos problemas. Los personajes que iremos encontrando dentro del psiquiátrico neta te van a robar el corazón. Y al final, mijos, agárrense pa' llorar y que se les ponga la piel chinita. ¡Hemos llegado al glorioso momento del snack! Hoy ando de antojo dulce, así que decidí que se me antojan unas bananitas preparadas de manera monchosa. En un sartén a fuego medio pon la canela, mantequilla y la miel. Ve moviéndole hasta que se derrita por completo y quede bien mezcladito. Ahora pon las rodajitas de plátano y déjalas cocinar de cada lado durante 4 minutos o hasta que veas que se sellan y quedan doraditas, como caramelizadas. ¡Listo! Ahora sí, ponlas encima de un helado, yogurt o hasta de un hot cake. ¡Uf! ¡Qué delicia! Los límites del silencio. Aquí seguimos con puro actor de calidad, mano. Andy García encarna a Michael Hunter, un prestigioso psicólogo cuya vida se hunde totalmente tras el suicidio de su hijo. A raíz de esto decide dejar de ejercer como psicólogo y se dedica a escribir libros y dar conferencias en la universidad. Unos años después se topa con una exalumna quien le pide ayuda con un caso. Lo termina convenciendo y es entonces cuando conoce a Tommy, un adolescente de 17 años que oculta un terrible secreto del pasado. Presenció como su padre asesinaba a su madre. Tanto paciente como médico deberán enfrentarse a unos demonios bien densos del pasado. Ahora sí que andan bien perturbados los chavos. O como se llama en español, perturbada. Y güey, sí nos deja así. Sí, esta incómoda y delirante historia nos habla de una mujer que se enfrenta a un acosador. Pero cuando decide ir con las autoridades a pedir ayuda, pasa algo que definitivamente no esperaba. La internan en un psiquiátrico. Resulta que la tiran de a loca diciendo que neta está delirando y pues ya. La encierran ahí mientras que la pobre mujer lucha por mantener la cordura. Porque es entonces cuando empieza a dudar si lo que de verdad está viviendo es una alucinación o es real. A través de perspectivas retorcidas y una impactante narración, esta peli se hace preguntas acerca de nuestra percepción de la realidad, nuestro instinto de supervivencia y el sistema que se supone que debe cuidar de nosotros. ¡Taraz! Se pone intenso esto. Hemos llegado al final de este intenso conteo de películas. Espero que te hayan gustado y que hayan cumplido con tus expectativas. Para verlas necesitas ponerte en el mood porque sin duda algunas no son tan fáciles de ver o procesar. Pero güey, no todo es fantasía o comedias románticas. Este lado oscurón del cine la neta también se pone muy chido. Te veo la próxima semana en Cine Spoilers. Disfruta del fin y ya sabes, es hora del maratón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!